suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos se confirma el escándalo mundial esta liga está adulterada nacho podrá jugar el clásico vamos a por ello pues bien nacho señores podrá jugar el clásico apelación le quita un partido a nacho podrá jugar el clásico el comité de apelación admite el recurso de real madrid y reduce su sanción por la entrada a portu de tres a dos partidos no jugarán el pizjuán pero sí podrá disputar el clásico en montjuic nacho estará en el clásico es oficial el comité de apelación reunido esta misma mañana ha admitido los dos recursos presentados por el real madrid y reducen su sanción de tres los que había propuesto competición a sólo dos partidos una ligera rebaja al castigo que recibió por la durísima entrada y criminal a portu pero enorme en su conjunto porque ese partido más o menos iba a decidir si jugaba el clásico del día 28 de este mes de octubre o no la respuesta finalmente ha sido afirmativa oxígeno para chelotti se ve como se refuerza una defensa famélica por momentos se vio en barcelona con alaba en el alambre sale de la lesión y no juega desde las palmas y rudiger ha percibido de ver una amarilla este sábado no podría jugar ante osasuna de hecho tuvo que tirar de chumini para la zaga espero no tener que volver a hacerlo pero cree que jugué un buen partido bromeó el francés ya ha estado convocado a carrillo capitán del filial para reforzar el banquillo transitado bajo mínimos pero ya tiene a nacho confirmado el capitán estará disponible en montjuic y aquí está el escrito de la real federación estimar parcialmente el recurso formulado por el real madrid fútbol club contra la resolución del comité de disciplina de la real federación del 3 de octubre 2023 confirmando la existencia de una infracción del artículo 122 del cede de la real federación pero reduciendo la sanción impuesta por don jose ignacio fernández iglesias el árbitro y le sancionó con la roja con aviso del bar por cierto a dos partidos con multa accesoria en cuantía de 700 euros al club como verdad sea es que no puedo no puedo de verdad y 600 euros al infractor en ampliación del artículo 52 cede pero vamos a ver yo soy la porta y llevo al barcelona fuera de esta liga adulterada llevo al barcelona a jugar la liga francesa o la liga italiana o lo que sea pero que no siga ni un minuto más en esta liga adulterada vamos a ver si esto lo sabía yo si esto lo sabía sabía perfectamente que nacho iba a jugar el clásico yo sabía perfectamente que a nacho le van a quitar un partido de sanción es que esto es un escándalo mundial a lewandowski por hacer esto al árbitro le han puesto tres partidos de sanción tres partidos de sanción por hacer esto al árbitro y a nacho por esa entrada criminal que ha mandado a un jugador al hospital le iba a romper la tibia y el peroné y va a acabar perfectamente con su carrera futbolística le quitan un partido dos partidos de sanción esto que es esto es una auténtica vergüenza mundial de verdad de verdad que el barcelona tiene que dejar de jugar esta liga adulterada tiene que irse a otra liga no puede seguir ni un minuto más en esta mierda de liga que tenemos como se nota que florentino es quien manda en esta liga adulterada como se nota que florentino es quien manda en el fútbol nacional es una auténtica vergüenza y luego nos venden la moto de que florentino no se lleva bien no se lleva bien con tebas florentino está peleado con tebas florentino no se habla con tebas eh y la gente se lo cree de verdad de verdad de verdad os creéis que florentino no se lleva bien con tebas tebas al que trabaja en el real madrid el presidente de la liga trabaja en el real madrid es un empleado de real madrid por esto pasan estas cosas por eso pasan estas cosas que un jugador que tenía que haberse perdido tres partidos de sanción le perdonan un partido para que juegue el clásico para que el barça no pueda ganar el clásico para que el barça pierde el clásico todo esto para que el barça pierde el próximo clásico que tenemos en bonjuic dentro de dos semanas esto es una auténtica vergüenza esto es un auténtico atraco esto se tiene que denunciar ante la fifa y la uefa el barça no puede quedarse callado con este nuevo escándalo de real madrid no puede quedarse callado ni un minuto más con este escándalo mundial del club blanco basta ya de atracos basta ya de robos basta ya de favores y favores al club blanco de verdad pensáis que rüdiger va a recibir la amarilla del próximo partido que te realmente contar sevilla de verdad pensáis que rüdiger el árbitro va a tener los huevos de levantarle de sacar de la amarilla rüdiger ya puede rüdiger romper el pie de jugador de cualquier jugador de sevilla no va a recibir la amarilla porque va a jugar también el clásico rüdiger va a jugar el clásico pues vamos a entregarle este título de liga real madrid todos los clubes de españa no hace falta competir papel pero para qué vamos a competir si el real madrid va a ganar esta liga adulterada si lo va a ganar en los despachos no lo estáis viendo que lo va es que no solamente perjudica al barcelona es que perjudica al atlético de madrid al sevilla al betis a todos los equipos de nuestro país esto no puede seguir así todos los clubes se tienen que unir para parar esta vergüenza mundial nos tenemos que unir todos para para parar esta esto lo que está pasando en nuestro fútbol señores esto es muy grave es muy grave de verdad lo que está pasando en nuestra liga de verdad si digo lo que pienso me van a bloquear este vídeo y seguramente el canal dejadme vuestros comentarios qué pensáis de este nuevo escándalo y este nuevo atraco de real madrid esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo